Hey que pasa chavales, EA está regalando a Crypt Thunderstruck y no es para nada a Clickbait, es 100% real que EA está regalando a esta carta de 94 de media que actualmente tiene un precio en el mercado de 6 millones de monedas y si hay bastantes usuarios a los que EA se lo ha regalado vamos a ver que tenías que hacer para que EA te regalase esta carta, la vamos a ver porque parece una locura y encima de todo es transferible, el que están regalando es una carta de 1.80, alto, bajo, 5.5, ya sabéis como es Crypt, que es una cartaza pues fijaros en el playstyle, tiene el playstyle de zapatazo, pues vamos a ver que ha hecho para que EA regale esta carta pues EA ha puesto en Twitter, hoy temprano el artículo de un Titi se lanzó con 85 y media, debería tener 86 y Crypt tenía el playstyle de Tiki Taka en vez de zapatazo, estamos viendo que Crypt ahora tiene el de zapatazo, no el de Tiki Taka, muy importante esto otro Tweet de EA, aquellos que compraron a Cruyff en el mercado, le vamos a devolver las monedas quiero que me digáis que opináis de esto en los comentarios, hay gente que se ha comprado a Cruyff por 6 millones y ahora van a tener a Cruyff y los 6 millones en su cuenta, os pongo un ejemplo por si no entendéis yo tengo 6 millones en mi cuenta, digo, me quiero fichar un jugador top para la plantilla para FUT Champions me fijo a Cruyff y de repente EA dice, te has comprado a Cruyff, vale, no pasa nada te regalamos al Cruyff y te damos, bueno, quédate a Cruyff y te damos 6 millones, vale pues hay gente que a partir de ahora va a tener más de 10 millones de monedas porque claro, si vende a este Cruyff y aparte va a tener los 6 millones de Cruyff se va a plantar en un día con 10 millones de monedas me parece una locura, quiero que me digáis en los comentarios que opináis de esto está bien porque si EA se equivoca, han solucionado el error y de una manera muy, muy baja de una manera bastante buena para algunas personas que le han regalado a Cruyff y encima de todo transferible dadle a gusto al vídeo, suscribos al canal si no estáis suscritos y recordad, ya he subido la promo nueva, la de los radioactivos la he subido todo, todo ha filtrado ya en el canal dadle a gusto al vídeo, suscribos al canal si no estáis suscritos comentadme a ver en los comentarios que opináis de que haya regalado a este Cruyff a algunas personas que son personas millonarias, porque claro todo el mundo no tenía 6 millones para comprarte a este Cruyff y de eso es que te quedas con el Cruyff y te dan 6 millones que si tú vendes al Cruyff te plantan con más de 10 millones te plantarías con 12 millones y hasta la próxima chavales, adiós